A cabo, esto es así señores, esto es así, este va a ser el canal que lo va a tener a usted más informado de finanzas. Acabo de subir un video en donde hablo de que Bitcoin ha superado el market cap de un trillón de dólares. Yo voy a comprar primero, estoy aquí en Coinbase, que yo como ciudadano americano yo tengo esta. Pero a mí no me gusta Coinbase porque te cobran, como que no sé, como que te cobran mucho. Yo recomiendo Binance, hice un video de cómo usarlo, va a estar aquí abajo en la descripción. Yo mismo todavía estoy aprendiendo a usarlo, ¿verdad? Pero aquí yo voy a hacer una compra rápida y le voy a mostrar el proceso. Quiero hacerlo rápido porque esto va a explotar más allá. Binance, señores, quedándose con todo. Mira, aquí ni lo ponen Binance. ¿Por qué? Porque Binance es una plataforma igual que Coinbase. Tú veis, a ello no le conviene. Como que, coño, Binance se nos fue alante. Ay, ni sale aquí. Mira, sí sale. 329 dólares ahora mismo cuesta. Y yo la puedo comprar, pero el market cap es de 50 billones. Vamos a ver si yo lo puedo. Yo no lo puedo comprar. Ahora, para comprar Binance, yo tengo que ir a Binance. Entonces, Binance lo comienzo a usar. ¿Por qué? Porque es muy bueno para Latinoamérica. Estoy todavía mostrándole cómo depositarle dinero, pero hay formas. Ok, usted puede con otra cartera. Compre el coin que usted necesita y mándelo para Binance. Y ahí usted puede comprar Binance. Yo le voy a mostrar aquí lo que yo voy a hacer. Esto es como la segunda parte de ese video de Binance. Pero ya comprando yo dinero real. Voy a darle aquí a comprar y yo voy a comprar 300 Binance. No, no, no. ¿Cómo que 300? Tú estás loco. 20 Binance. Vamos a ver. Si ahora mismo Binance, ¿cómo está? ¿Cómo? ¿Dónde lo veo? ¿Dónde lo veo? Porque no te lo muestra aquí, tú ves. No te lo venden. Pero aquí tú lo puedes ver, por lo menos. A 327 dólares, ¿verdad? 327 por 20. Son 6,500 dólares. Yo me voy a mandar 6,500 dólares. Porque eso es lo que quiero comprar en Binance. 6,500. No lo voy a comprar en Bitcoin porque Bitcoin puede que sea que sube y que baje. Yo no quiero entrar a Bitcoin. Yo sé que Bitcoin es el papá de los papás. Pero Bitcoin me lo encuentro muy caro. Entonces tengo miedo, ¿me entiendes? Yo voy a entrar a Binance. El que yo voy a comprar, yo. Yo. Usted compra el que usted quiera, usted. Entonces, ya yo tengo mi cuenta seteada aquí. Yo puedo poner aquí 6,000 dólares. Vamos a ver. A ver si me lo acepta. 6,500. ¿Por qué tú no lo compras Bitcoin? Ya le expliqué por qué. Porque cambia. ¿Cuál es la diferencia del USDC? ¿Cuál es la diferencia de esa moneda? Fácil y sencilla. Te lo explico. Cuesta lo mismo que el dólar. Míralo aquí. 6,500 son 6,500. Es una moneda que cuesta lo mismo que el dólar. Es una moneda que tú la vas, que tú puedes, ah, págame. Bueno, yo te pago en USDC. Necesito que tú me pagues 50 dólares. Tú lo pones aquí. Tú no tienes que mandar en Bitcoin necesariamente. Tú lo puedes mandar en USDC. US Descripted Coin. A darle aquí lo bueno de comprar este que no me están cobrando nada. No me están cobrando nada. Coinbase fee. A ver, no hay un fee en Coinbase para comprar esta moneda en específico. Entonces yo le voy a dar aquí. ¡Pum! 6,500 dólares comprando. Así de sencillo. He comprado USDC. Ese coin. ¿Ahora qué voy a hacer? Darle a continuar. Verificación. Trade immediately. Wow. Mientras tú espera por tus fondos, ¿cuánto voy a tener disponibles? Solamente tengo 500 disponibles. ¡Qué vaina! Tengo que esperar. Míralo aquí. 7,000 dólares. Ya había comprado ya. USDC. Ven, que cuesta un dólar. Y miren cómo se mueve. ¡Pum! Listo. Un dólar. No hay movimiento. Hace un año, ¿cuánto costaba? Un dólar. Es una moneda que cuesta un dólar. Lamentablemente, no voy a poder comprar los 6,500 ahora mismo. Me está entrando un dolor de cabeza. Ok. Y me dan 500 dólares para hacer trade inmediatamente. Los otros 6,000 debo de esperar. Yo le voy a dar aquí a enviarlo todo. Y yo me lo voy a mandar a mi cartera de Binance. Ok. Lamentablemente, yo quería mandar los 6,000 de una vez porque el precio de Binance va subiendo. Yo te iba esperando que bajes un poquito y sigas subiendo y dices que se joda. Se jodió esto. En español, ingreso. ¡Pum! Órdenes. ¡Pam! ¡Pam! Comprar cripto. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pau! Eso es lo único malo de comprarlo por Coinbase, que voy a tener que esperar que el dinero se transfiera. Mierda, no calcule eso. ¡Mala mía! En esto hay que calcular más. Chequeate esta billetera en Binance. Yo compré 3 Binance a 100 dólares y ahora están a 300. ¿1,000 dólares tengo ahora? Mira, yo me pasé, historial de transacciones. Me pasé 493 BTC y compré Binance. Compré como 3. ¡Oh, my God! Por eso es. Transacción entre cuentas. Espérate, espérate. Fíjense aquí. Yo cambié los 500 que había mandado. Lo cambié por 3 BTC. O sea, 573 dólares. Recuerden que el USD cuesta lo mismo que un dólar. 573 dólares fue que yo puse y me dieron 3 Binance Coin. Entonces, si tú haces así, 573 entre 3. Yo lo compré cada uno a 191 dólares. Y ahora, ¿cuánto tengo en la cuenta? Ustedes vieron. Ahora, ¿cuánto cuesta? 329 por 3.987 dólares. O sea, he tenido una ganancia de casi el doble. Por eso es que quiero seguir comprando. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Billetera Spot. Voy a ir donde dice aquí. Vuelvan otra vez. Billetera Spot. Es que a veces me sale en español. A veces me sale en inglés. Entonces, aquí está. Todas esas son las moneditas que yo tengo. Cada vez que usted usa mi enlace en Binance, a usted le van a dar un 10% de descuento. Y a mí también me dan un 10% por la que ustedes hagan. Entonces, todos estos son los que se han inscrito. Y mira, los moneditas ahí que no son mucho, pero es algo. Yo veo ahí que mucha gente compra Cardano y todo eso. Entonces, ¿qué yo voy a hacer aquí? Yo quiero depositar. Ocultar balanza. Bueno, depositar. Y yo voy a buscar aquí a qué cartera yo lo quiero depositar. Yo quiero depositar qué moneda. Bitcoin, Ethereum, BNB. Puedo buscar aquí la que yo quiera. Entonces, aquí yo voy a poner que quiero buscar USD. ¿Ves? Yo lo voy a depositar a esta. Este es mi cartera. El que quiera enviarme dinero por ahí lo puede hacer también. Entonces, yo voy a ir a Coinbase y voy a poner mi cartera. Enviando a Binance. Aquí sí me va a cobrar. Me va a cobrar un fee. Vamos a ver cuánto es. Me cobran 11 dólares. 11 USD. Es el costo de la transferencia. Y voy a mandar 530 y... Voy a mandar 525 realmente. Se fue el dinero. Usualmente toma 10 minutos. Me queda 89 centavos. Listo. Lo mandé todo lo que había disponible. Ahora mi portafolio va a marcar los 6500 que yo acabo de enviar. Ah, no. Yo metí 500 y mandé 500 a Binance anteriormente. Ahora metí 6500, pero solamente tengo disponible 500. Por eso fue que yo había metido 500 solamente. Entonces, esos 500 ya estaban disponibles y lo envié. Ahora quedan los 5962. El tiempo me va a matar ahora. Porque mientras más esto dure, el Coin, el Binance va a seguir subiendo. La Binance esta de Binance va a seguir subiendo. Bueno, ahora está bajando. Está dando un bajoncito. Vamos a verlo aquí. Esperemos. 347 llegó. Aquí yo puedo venir y comprarlo. Cantidad. Todo lo que tengo. No tengo nada. Vamos a ver. Y Binance tiene también un Binance USD. Y ese Binance USD es lo mismo. O sea, ese Binance USD me imagino que cuesta un dólar también. Míralo aquí donde te dice 327. El precio al cambio va a ser un dólar. Atiendan esto. Un dólar. Ah, no. 29. Te cobran como un centavo. Porque 20 dólares son 19.70. Bueno, o puede ser que sea lo que te cobren por comprarlo. Déjame ver cuándo me llegue el dinero. No ha llegado. Vamos a ver. Vamos a esperar un rato. En lo que me llegan los 500 dólares para yo mostrarle. Ok, señores. Me acaba de llegar la notificación a mi teléfono. La notificación de Binance. Junto con un comentario que me muestran ahí la pupusita. No sé ni qué me están diciendo. Pero estamos aquí trabajando. No teniendo de mente a los movimientos del pasado. Me llegó el dinero. Mira aquí la notificación también donde me llegó. De que sí, que se depositó exitosamente los 500 dólares que yo mandé. Que eran 500 dólares que ya estaban. Recuerden. La idea es meterlos todos los 6.000. Pero no voy a hacer otro video para eso. Vean aquí que básicamente es lo mismo que yo voy a hacer. Entonces, me llegó el dinero. Me llegó la confirmación. Voy aquí donde dice mercados. Porque la vaina es que si tú entras aquí. Mira, Binance es muy confuso. ¿Me entienden? Tiene una línea de aprendizaje. Entonces, ¿qué yo hago? Yo vengo aquí. Vengo aquí. Le voy a dar a mercados. Y aquí yo voy a buscar de qué moneda yo tengo a la moneda que lo quiero cambiar. Ya, pero mientras más yo hablo. Ay, Dios mío. No se puede. Ay, estaba en 329 cuando yo comencé el video. Ahora está 336. No contaban con mi astucia. Aquí yo voy a buscar la moneda con la que yo quiero cambiarlo. Entonces, yo voy a poner USDC. Entonces, aquí voy a buscar Binance to USD. ¿Por qué? Porque yo lo pasé para USD. Porque USD cuesta lo mismo que el dólar. Entonces, ya tú sabes a qué precio, que es algo que me gusta. A mí no me gusta ir y comprar. Dame 5 pesos de arroba. Ahí no. Yo quiero una libra de arroba. Y que me digan a qué precio yo estoy comprando esa libra de arroba para yo saber. Entonces, le voy a dar aquí Binance. Aquí yo estoy. No sé si es del clásico. Le di a que dice BNB a USD. Y aquí yo voy a hacer una compra límite. ¿Cuál va a ser mi compra límite? De que si llega a 334 que se compren. Me da tristeza porque cuando yo fui a comprar con los 500 dólares. Que yo puse 500 dólares y me dieron 3. ¿Tú sabes cuánto yo puedo comprar ahora? Mira, si pongo 2 me va a decir que no. Que lo máximo que yo puedo comprar a ese precio, a 334 dólares. Que es el precio que yo estoy poniendo. Usted no es el precio que está. El precio que está es este, 336 dólares. Marciano, ¿y qué pasa si tú pones la orden y nunca llega a 334? Sencillo, mi querido Watson. No se compra. Lo que tienen aquí son la compra, la venta, la orden que la gente está poniendo. Eso no son gente que quieren comprar. Estos son gente que quieren vender. El precio más alto, 346. El precio más bajo, 40 dólares. Ay, qué miedo da. Pero vamos, vamos, vamos. Tú confías en Cristo. Bueno, dale. Mira, entonces si yo pongo que quiero comprar 2, como a ese precio, 334, va a ser 690. Yo no tengo eso. Entonces, si yo agarro y pongo que yo lo quiero comprar, que eso es algo válido. Yo lo quiero comprar a 200 dólares. Ok, son 400. Tú lo puedes comprar, cantidad, 2. Cuando yo pongo el 2, porque yo estoy poniendo que lo quiero comprar a 200 dólares, me dice que el total va a ser 400 y por eso es que se pone B. Después yo puedo mandar la orden. La vaina es para que se compre. ¿Me entiendes? Porque a 200 dólares, cuando cuesta 335 dólares, va a ser complicado que alguien me acepte esa orden. Mira ahí, 334, va bien. Yo voy a ponerla a 333, 333, 333, 333, 03 y a ver si cae. Entonces aquí tengo que poner, lamentablemente, lo que me gusta que te dice aquí, lo máximo que tú puedes comprar. Yo puedo comprar 1.57. Yo solamente puedo comprar 1.50 a ese precio. Uy, está bajando. Tú ves, aquí tú juegas con esto. Yo además yo lo puedo poner a 330 y eso me va a dar un máximo de 1.59 a comprar. Dependiendo del precio que yo tengo. Mira, ahora va a 333. Ven aquí arriba, 333. Vamos a quedar un ratico aquí. Eso es el trading, señores. Está en una alcista. Con la noticia que salió, alcista. Yo la voy a mandar la orden a 330 y que sea lo que Dios quiera. Vamos a ponerle el precio porque quiero que se compre para que ustedes vean aquí. Vamos a ponerlo a 333. Y ahí yo puedo comprar 1.57. A 333, 03. Aquí está 333, 59. Enviando la orden. Listo. Ya envié la orden. ¿Dónde tú puedes ver la orden? Aquí abajo. Míralo aquí. Yo mandé una orden límite para comprar al precio de 333 dólares con 0.03 centavos. Voy a comprar una cantidad de 1.57. Completado. Ahora mismo 0. Total va a ser. ¡Ay! Se está comprando. Se está comprando. 1.91%. Ya se compró algo. Se compró. Orden completa. Se compró el precio que yo le pedía. 333. Míralo ahí. Ahora está 333. Le están llegando. ¿Por qué estás haciendo esta gran inversión en Binance? Si vamos aquí. De Bitcoin que hoy llegó al trillón. Más rápido que Amazon y Google. Llegó al trillón de dólares. Ya el Bitcoin no tiene. No hay retorno ya. Un trillón de dólares. ¿Quién está en segundo lugar? Ethereum. ¿Quién está en tercer lugar? Binance. Esa es la razón por la cual yo voy a entrar por Binance. Fíjate el crecimiento de 7 días de Binance versus el crecimiento de 7 días de Bitcoin. Bitcoin sigue creciendo y tú te sorprendes. Guau. Pero el porcentaje que crece es pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Este 150. Ay, Dios mío. Ya está bajando. Ay, no hago yo comprar para que baje. Guay. Ah, que ya está subiendo. Ya está subiendo. Yo la compré. Recuerden, yo la compré a 333.03. Cuando usted vea. Ok. Ya yo sé cuánto más ya no lo compró. ¿Qué quiere decir este 150? Si alguien hubiese metido 100 dólares en Bitcoin y 100 dólares en Ethereum, en Bitcoin, esos 100 dólares solamente hubiesen crecido un 16.66%. Dime tú, ¿qué crecimiento es ese? Pero en Binance, ¿cuánto hubiese crecido? Un 150% en 7 días. Ojo, hay más. Ve. Mira, Dogecoin. Dogecoin ha caído. Yo me salí de Dogecoin. Yo estoy en esta también, que ha caído en los últimos 7 días, pero ha subido hoy con esta buena noticia. De eso se trata. 335 el precio. Oh, ok. Ahora sí se actualizó. Ok. Ah, es que esta no es Binance. Vamos para Binance, que aquí lo vemos más en tiempo real. Vamos a mi billetera. Ahora tengo 1.500 dólares. La gran mayoría está en... Aquí está toda la moneda que yo tengo. Pero la mayoría está en Binance. En Binance tengo 4.77 Binance. Tengo 3 USD Coin. Tengo esto. Tengo esto. Tengo todas esas. Vamos al mambo. Esto ha sido todo por el video. Si les gustó, me llaman una manita arriba. Marciano Finanzas. Cierra sección. Sección. Sección.